Buenas tardes. Nuevamente, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la presencia de los medios que aquí están presentes, a quienes nos escuchan y nos ven a través de esta transmisión, pero principalmente a padres y madres de familia que han estado interesados en el conocimiento de los libros de texto, a maestros y maestras, muchas gracias por acompañarnos. Permítanme dar un agradecimiento muy especial a muchas maestras y maestros que se han tomado la molestia de escribir, de mandar mensajes, de hablar por teléfono, de mandar mensajes por teléfono. Muchos que están interesados en apoyar la propuesta pedagógica que estamos haciendo y que están dispuestos a informar, a platicar. A todos ellos les digo que aquí sería difícil estar, pero tenemos muchos espacios en donde se puede participar, muchos lugares en donde habrá foros, discusiones. La próxima semana tendremos todos los talleres de discusión en las escuelas, ahí agradeceremos a todos su participación, las lluvias de ideas, las propuestas, siempre pensando en el bienestar de niñas y niños de este país, serán siempre bienvenidas. Y les comento que el día de hoy contamos con la presencia de la maestra Doritzel Rosas Alonso, ella es maestra frente a grupo de la Escuela Emiliano Zapata de Atlisco, Puebla. La maestra María Teresa Fuentes García, que fue maestra ante grupo de la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec, en el Estado de México, y su directora académica en la Escuela Emperador Coutemoc. La maestra Arely Hernández Mendoza, maestra frente a grupo multigrado, Escuela Primaria Indígena Benito Juárez, en el Estado de Hidalgo. Y se encuentra con nosotros el doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación ISUE, Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Déjenme comentarles que aquí fue por la solicitud insistente de muchas personas, pedirnos que él estuviera nuevamente con nosotros, y le agradezco su compromiso, su tiempo, la posibilidad de compartirnos todas sus experiencias. Y muchísimas gracias, doctor. Bien, hoy informaremos cómo se trabajó el libro de cuarto grado. Tiene la palabra la maestra Doritzel Rosas Alonso. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, a quienes nos ven y nos escuchan desde sus hogares. En especial, un saludo muy cordial a las maestras, maestros, madres y padres de familia interesados en conocer la propuesta de los nuevos libros de texto gratuito. En esta tarde, mi propósito es presentarles esta familia de libros. Vamos a conocerla. Tenemos los ya conocidos libros que refieren a los proyectos escolares, proyectos de aula, proyectos comunitarios, el libro de nuestros saberes, múltiples lenguajes, y es muy interesante saber que a partir de cuarto grado vamos a encontrar una fuente de consulta que lleva por nombre Cartografía de México y el Mundo. Los proyectos de aula, los proyectos de escuela y de comunidad tienen la siguiente organización. Cada uno de los proyectos que están planteados en estos libros surgen de los campos formativos, que recordemos son cuatro. Vamos a lograr vincular los contenidos de estos libros mediante siete ejes articuladores, los cuales son inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y experiencias estéticas. Estos ejes articuladores nos van a permitir crear una transversalidad entre los conocimientos disciplinares, las habilidades y los nuevos conocimientos. Cabe resaltar que todos los proyectos que están planteados en los nuevos libros de texto emanan de distintas necesidades, de gustos e intereses, porque quienes los realizamos somos docentes que estamos diariamente frente a grupo viviendo las realidades de cada una de las escuelas, de cada una de las aulas, con una diversidad dentro de ellas inimaginable y de la cual, claro, podemos aprender. En el libro de proyectos de aula vamos a encontrar un total de 24 proyectos. Estos proyectos surgen de las realidades de las aulas. Si en algún momento identificamos alguna problemática, podemos darle solución desde este escenario. El siguiente libro que es de proyectos escolares tiene un total de 25 proyectos. Estos proyectos surgen de las necesidades, las realidades y los contextos de las instituciones. Por último, el libro de proyectos comunitarios tiene un total de 24 proyectos. Estos proyectos emanan de la realidad de nuestra comunidad y de la sociedad en la que vivimos. la idea es promover el bienestar común y el trabajo colectivo. Es importante conocer que el libro de nuestros saberes tiene las siguientes características. Es un libro que se divide en Exploremos, que es un apartado dedicado a las alumnas y alumnos. Profundicemos, que es para las docentes y los docentes. Y finalmente, situaciones para aprender en familia, que involucra directamente a madres y padres de familia y en general a cada una de las familias que acompañan en los procesos a las y los estudiantes. es en este libro donde vamos a poder darnos cuenta de cómo los tres actores que se involucran en el proceso aprendizaje van a poder trabajar por el bienestar colectivo, por el bien común y por distintas características que nos lleven al logro de metas en común. Tenemos también el libro de múltiples lenguajes. En este libro se exhorta al descubrimiento y a la lectura del entorno. Se motiva la curiosidad y se desarrolla la imaginación. Vamos a encontrar fantásticas narraciones que van a llevar a nuestras niñas y niños al desarrollo de la creatividad, convirtiéndolos también en personas sensibles, empáticas, que puedan impactar de una manera positiva en nuestra sociedad. Respecto al libro de cartografía de México y el mundo, tiene la intención de ayudar a la comprensión y el entendimiento del mundo y de nuestro país desde las características geográficas y humanas. Este libro se divide en cinco capítulos. El primero es componentes sociales y culturales. El segundo es componentes naturales. El tercero es componentes económicos. El cuarto es componentes históricos. Y el último es entidades federativas de México. técnico. Ahora, vamos a ver cómo es que se da la vinculación de los contenidos y de los libros de texto entre ellos. Tenemos en pantalla un ejemplo del proyecto Luces, Cámara, Equidad de Género. En cada uno de los libros vamos a poder encontrar los indicadores donde se establece a qué campo formativo corresponde y qué ejes articuladores se involucran. En este proyecto que corresponde al libro de proyectos comunitarios, vemos qué corresponde al campo formativo de lo humano y lo comunitario y qué relaciona los ejes articuladores de inclusión, pensamiento crítico e igualdad de género. La intención de este proyecto es que las niñas y los niños trabajen en conjunto con sus comunidades para crear una propuesta que puede ser un video, una puesta en escena, en fin, podemos echar a volar nuestra imaginación y creatividad en las aulas. Claro, trabajando desde este escenario comunitario en el que recordamos lo importante que es que las familias se involucren en el trabajo que se realiza diariamente con las y los alumnos. En este proyecto se hace la propuesta de una visita a un sitio concurrido que se encuentre en el contexto o en el entorno inmediato de nuestras y nuestros estudiantes. En este sentido van a realizar un análisis de las situaciones que son injustas entre las tareas que se designan a las niñas, a los niños, a las mujeres o a los hombres y en función de ello van a realizar un análisis que los lleve a la reflexión. De hecho, podemos ver en pantalla que justamente en esta página del libro se hace énfasis en que para conocer más sobre las situaciones injustas pueden dirigirse al libro de nuestros saberes. Aquí podemos visualizar la página puntualmente del libro Nuestros Saberes con la cual se relaciona el proyecto anterior. También al revisar el resto de los libros vamos a encontrar que hay más proyectos que se enfocan en este tema como el siguiente que está en el libro Proyectos de Aula y que lleva por nombre Pasado y Presente de la Igualdad de las Personas. En el libro de Proyectos Escolares podemos encontrar también un proyecto que hace referencia al mismo tema. Las profesiones y los oficios no tienen género. La intención de mostrarles que en diferentes libros vamos a encontrar proyectos que sostienen una relación estrecha. Es para que dejemos de ver los proyectos de esta manera aislada y entonces no hagamos únicamente una lista de todos los proyectos que hay que llevar a cabo sino por el contrario buscar en qué puntos se relacionan y hacer más sólidos los argumentos para llevar a cabo estos proyectos e impactar no sólo en las aulas o en las escuelas sino en la comunidad. A través de estos proyectos se fomenta se promueve la lectura y la escritura. Tal es el caso de una actividad que se propone en el proyecto de Luces Cámara Equidad de Género donde las y los niños van a tomar historias conocidas y cuentos para reimaginar esas historias donde el papel de las mujeres y de los hombres sea igual donde se pueda visibilizar las mismas oportunidades y donde dejemos de lado que existen actividades o juegos incluso características propias de los hombres o de las mujeres. Aquí sabemos que todos pueden tener ese papel protagónico y al reimaginar esas historias van a escribir juntos una nueva historia visibilizando la equidad de género. Entonces en este sentido desde este proyecto realizamos escribimos hacemos que nuestras alumnas y alumnos sean escritores que produzcan sus propias historias y que las compartan porque de lo contrario el conocimiento no nos serviría para nada. Asimismo se promueve el pensamiento científico desde el libro de nuestros saberes. podemos realizar encuestas de las situaciones injustas que han vivido niñas y niños madres y padres de familia y a partir de ello analizar los datos y generar contenido para visibilizar esta problemática. Entonces podemos darnos cuenta de que aquí estamos trabajando con el área disciplinar de matemáticas y que al final las posibilidades para nosotros como docentes son muchas. porque tenemos muchos proyectos y tenemos muchísimas herramientas para conjuntarlos en productos que sirvan y que tengan un efecto positivo en nuestra sociedad. También algo que es muy importante es que miles de talentos mexicanos y mexicanas ilustraron los libros de texto. Podemos ver en esos colores la belleza la riqueza y la diversidad de nuestro país. Algo muy importante es que van a poder encontrar el nombre de estas autoras o autores e incluso el lugar en el que residen en nuestra República Mexicana. Para concluir me gustaría rescatar tres aspectos fundamentales de los libros de texto. El primero es que responden a lo que establece el artículo tercero constitucional donde además de decirnos que la educación debe ser laica, universal, gratuita, pública y obligatoria se establece que debe basarse en el criterio del proceso científico. También debe erradicar y luchar contra la ignorancia y sus efectos, erradicar las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Por otro lado y en especial me dirijo a las madres y padres de familia, pueden tener la certeza de que los contenidos que abordamos son contenidos actuales y que además están contextualizados porque estas propuestas emanan de las realidades que diariamente las y los docentes vemos dentro de las aulas. Son contenidos que van a promover una nueva educación, por ello la nueva escuela mexicana. Y por último, me gustaría decir que los libros promueven en el trabajo interdisciplinario. Dejamos de ver las asignaturas de manera aislada para confabularlas en proyectos que le den sentido al conocimiento y que por supuesto generen nuevo conocimiento y que además tengan efectos positivos, beneficios y servicios para las comunidades. Puedo decirles y garantizarles como docente, como miembro de una familia y como parte de esta sociedad, que los nuevos libros de texto son la base para modelar un México más fuerte, más justo y más inclusivo. Muchas gracias. Gracias maestra Dolichel. Maestra María Teresa Fuentes García, por favor. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos los que hoy nos acompañan, buenas tardes padres, madres de familia, alumnos, docentes que nos ven o nos escuchan. Mi nombre es María Teresa Fuentes García, tengo 44 años, vengo de Coyotepec, Estado de México y yo les vengo a explicar el proyecto cuando cambió, por qué cambió. En este proyecto, este proyecto lo vamos a encontrar en el libro de cuarto grado de proyectos escolares. Aquí se trabaja un escenario escolar y se trabaja el campo formativo, saberes y pensamientos científicos, con los ejes articuladores de pensamiento crítico, igualdad de género, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y experiencia estética. Este proyecto surge del programa sintético de la fase 4 que nosotros como docentes tenemos para saber, conocer los contenidos que van a aprender nuestros alumnos y en esta ocasión los contenidos son de pensamiento científico en donde se pide las propiedades de los materiales en el caso del proyecto, la relación entre estados físicos y la temperatura con los procesos de desarrollo de aprendizaje que el alumno adquirirá, describir y representar los cambios físicos, que indague y describa los cambios de estado físico de la materia, que reconozca los avances tecnológicos en la vida cotidiana. Adelante. Y sobre todo, este proyecto está realizado bajo el enfoque de STEM. Aquí vamos a encontrar ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Este consta de cinco momentos. El primero, saberes de nuestra comunidad, indagamos, comprendemos, socializamos y aplicamos y reflexionamos el camino andado. La intención didáctica de este proyecto es que el docente guíe al alumno que mediante la comunidad escolar aprenda, indague, investigue, experimente, construya, describa, analice, tengan por seguro padres de familia que los alumnos van a aprender los estados de agregación de sustancias expuestas a diferentes temperaturas. En el primer momento, saberes de nuestra comunidad, se va a presentar una lectura, una lectura que el alumno va a leer y mediante la lectura va a darse cuenta que hay una problemática, en este caso la problemática es sobre la salinización de los pozos, cuando el alumno esté realizando este proyecto, va o deberá resolver esta problemática. Los conocimientos previos son algo muy importante para los alumnos y para los docentes, ya que el docente, si no tiene el alumno conocimientos previos, no puede anclar el nuevo aprendizaje, entonces en esta parte se le pide que si no conoce los estados de agregación del agua, es el momento para solidificar ese aprendizaje. Se le invita al alumno a explorar su libro para saber más sobre los estados sólido, líquido y gaseoso con la consulta de nuestros saberes, libro para alumnos, maestros y familia. La evaluación es una parte importante en este proyecto, la evaluación como, continúa como proceso formativo del estudiante. En el momento número dos, indagamos, el docente mediante estrategias de trabajo comunitario, va a realizar, va a ser la guía para que el alumno responda esa pregunta. ¿Cómo influye la temperatura en los cambios de estado de agregación del agua? Se le pide al alumno que realice un experimento en donde vamos a encontrar matemáticas sumergidas en este experimento y ahorita en un momento se los explico, el alumno va a exponer el agua ante los rayos del sol. En este experimento tenemos química, tenemos matemáticas, tenemos física y el alumno aprende mediante la observación de fenómenos que ocurren a su alrededor. ¿Cómo utilizamos las matemáticas en este proyecto? Bien, aprendemos medidas de capacidad, fracciones y equivalencias, pero llevándonos el aprendizaje a un aprendizaje situado, es decir, si el docente le dice al alumno, a ver, me vas a traer un recipiente que tenga la capacidad de 250 mililitros y también uno que tenga la capacidad de 500 mililitros y otro que tenga la capacidad de un litro. ¿Qué va a hacer el alumno? Va a ir a casa y yo me imagino porque los alumnos son así, van a llegar y van a buscar recipientes que tengan esa capacidad, puede ser el jugo, puede ser una botella de agua. Entonces, este aprendizaje de las matemáticas se va a trabajar pero llevado a la realidad mediante un aprendizaje situado. Aquí tenemos las medidas de capacidad, equivalencias en fracciones. En este momento también vamos a indagar, vamos a mostrar un experimento donde los estudiantes van a despertar ese pensamiento crítico y reflexivo. ¿Por qué? Porque los estudiantes van a leer qué sucede con los materiales cuando los sometemos a diferentes temperaturas. Se le va a decir al alumno que mediante una entrevista a alguna persona adulta, algún maestro, a algún ingeniero, alguien de la comunidad le responda cómo aplicas lo que sabes de los estados de agregación de la materia en tu vida diaria y en la elaboración de objetos que ayuden a resolver los problemas de la comunidad. Algunos papás probablemente digan, bueno, qué es eso, qué es estado de agregación de la materia. Bien, pues para eso tenemos el libro de nuestros saberes en donde también podemos utilizar como padres de familia esta herramienta para aprender o para recordar algo que se nos haya olvidado. La evaluación, todo el tiempo se va a estar dando en este tipo de proyectos. En el momento número tres, vamos a revisar los docentes qué aprendizajes ha obtenido mi estudiante. Vamos a mostrar un esquema en donde nos tendrá que explicar el ciclo del agua. También va a completar un cuadro sinóptico y va a escribir la respuesta que se le haya hecho más significativa en la entrevista que realizó. Aquí es un momento importante para que el docente practique la lectura, la escritura sobre todo, porque se va a dar cuenta el docente las áreas de oportunidad que tiene el alumno, si escribe con mayúsculas, si le faltó un punto o cómo utilizar una coma. En el momento número cuatro, socializamos si aplicamos, se va a retomar el problema inicial y el alumno va a preguntarse cómo utilizar la temperatura para solucionar el problema. Este proyecto, como les indiqué al inicio, va a resolverse la problemática presentada al inicio, mediante comunidades de aprendizaje y también como se pide, se va a leer un experimento de desalinización, aquí es el momento adecuado para que el docente refuerce las matemáticas, ¿por qué? Porque también estamos utilizando medidas de capacidad. En el momento número cinco, reflexionamos el camino andado, ya que el alumno revisó el prototipo que es el experimento que presentaba en la diapositiva anterior, ya que el alumno observó, reflexionó sobre ese prototipo, se le pide que lo mejore, ¿cómo podrías tú mejorarlo? Esto lo podemos utilizar los docentes como producto final, en donde va a ser el dibujo de ese prototipo desalinizador y aparte va a incluir la información de cómo se construyó, dificultades y cómo fueron resueltas de manera escrita. ¿Cuál es mi experiencia al participar en este proceso de innovación? Yo soy María Teresa Fuentes García, como ya se los había repetido, soy una persona real, una persona que está representando a las personas que trabajamos en este proyecto, a todos los innovadores, a los que nos esforzamos día a día, primero con la convocatoria, postulándonos para la convocatoria, posteriormente para prepararnos para la construcción del proyecto, algo que no fue fácil, fue algo difícil, ¿por qué? Porque en el trayecto a realizar nuestro proyecto, investigábamos, leíamos, tuvimos conferencias, en ocasiones hasta dos conferencias al día para aprender cómo realizar estos proyectos, en mi caso yo no sabía realizar proyectos STEM, pero aprendí en el proceso, posteriormente la aprobación de mi proyecto que fue algo que tuve que reconstruir, ¿por qué? porque todavía tenía algunas fallas y se tenían que mejorar, me dio mucha emoción cuando publicaron mi proyecto, cuando me avisaron que mi proyecto se iba a publicar y pues más emoción me dio cuando me invitaron a Palacio Nacional, en representación de todos esos compañeros que trabajamos arduamente y que agradezco a todas las personas que hacen posible este tipo de cosas, ¿por qué? porque soy una persona común y corriente que viene y que con los conocimientos que tiene realiza este tipo de actividades, con la experiencia que tenemos realizamos este tipo de proyectos y eso me hace muy feliz y gracias maestra, gracias a todos los que apoyan en esto. Gracias maestra. Arely Hernández Mendoza, por favor. Quidea, Xanjua, buenas tardes a todos, su servidora Arely Hernández Mendoza, docente de educación indígena en el estado de Hidalgo. Quiero comentarles que tengo 26 años de servicio y 8 años como docente de escuela unitaria, es decir, soy docente multigrado. Voy a dar un poco de contexto a qué me refiero con escuelas multigrado. En México hay alrededor de más del 50% de escuelas multigrado que se dividen en tres, son escuelas tridocentes donde hay tres maestros que atienden a toda la población, es decir, atienden dos grados cada docente. Escuelas bidocentes que un docente atiende tres grados y las unitarias, que es mi caso, que atiendo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado, soy directora y todo lo que resulta en la escuela. En razón a eso es que voy a compartir la experiencia de uno de los proyectos escolares en el campo formativo de lenguajes titulado El uso negado de las lenguas originarias. Bueno, pues yo quiero comentarles que en razón a un poco a estas inquietudes de dónde surgen estos títulos de los proyectos escolares, tienen que ver con un antecedente que como docentes hicimos a lo largo de los espacios de los consejos técnicos escolares, que fue el plan analítico. Entonces, de ahí surgen problemáticas, intereses, necesidades, temáticas o situaciones, particularmente en este contenido que me tocó desarrollar, indagación sobre la diversidad lingüística más allá del entorno inmediato, tiene que ver con ese gusto de saber que en comunidades indígenas de extrema marginación, como es en mi caso donde yo trabajo, el libro de texto es el único recurso con el que cuentan los pequeños. Entonces, ser innovadora me comprometía doblemente para hacer un mejor trabajo. En ese sentido, estos proyectos de desarrollo de aprendizaje permitieron acotar hacia dónde yo quería llegar con ese contenido. Pero además, yo les quiero comentar que a lo largo de estos 26 años en los que he pasado de distintos modelos educativos, es la primera vez que yo veo un espacio curricular a las escuelas multigrado. Y bueno, pues a mí me tocó desarrollar un proyecto en el escenario escolar que justo en un libro sin recetas de primer grado página 68, hace mención que a este escenario se le identifica como multigrado, dado que en él confluyen y se involucran varios grados que comparten el plantel. Es decir, en los modelos anteriores yo tenía libros para matemáticas, para lengua materna, para historia, para geografía, para primero, para segundo, para tercero, para cuarto, para quinto y para sexto. Y mi horario escolar se regía de ocho a dos de la tarde. Si nosotros seguimos con ese paradigma, fraccionando las disciplinas, pues obviamente que yo puedo pensar que eran muchas y por supuesto que eran muchas. Una de las bondades de los proyectos escolares justo es esto, vincular disciplinas y optimizar estos tiempos que para las escuelas multigrado resulta hay veces abismal. Entonces, en el caso de los escenarios de escuela, en ese mismo libro hace alusión de que las de aulas son a corto plazo, las escolares son a mediano plazo y las comunitarias son a largo plazo. Cuando yo me refiero a mediano plazo, que es la que corresponde, si se regresa tantito a la anterior, tiene que ver con el tiempo. He leído en algunas fuentes que dicen que estos libros están llenos de actividades, pero tiene que ver con el escenario, que es justo con una atención para escuelas multigrado en donde se confluyen actividades de ocho a doce sesiones en distintos momentos, particularmente en este, pues son nueve momentos. Ahora sí, en la siguiente lámina, por favor. Bueno, el campo de lenguajes confluyen distintos, como es el español, las lenguas indígenas, las lenguas artísticas, lengua extranjera y la lengua de señas mexicanas, particularmente en este proyecto se hace alusión o se hace énfasis a las lenguas indígenas. Entonces, recordemos que este tema de los pueblos originarios es un asunto de inequidad, en donde se coloca esos saberes, el lenguaje que ha predominado es el español, muy por encima de esta diversidad que tenemos en México. Entonces, bueno, pues es un tema que se trabaja y se desarrollan en este proyecto tres ejes articuladores, como es la inclusión, el pensamiento crítico, la apropiación de la cultura a través de la lectura y escritura y bueno, aquí los elementos curriculares, en el proyecto escolar tenemos que dejar centrado bien qué es lo que queremos lograr, qué producto van a finalmente lograr los estudiantes, en este caso es una libreta artesanal y esto permite que los pequeños se vuelvan escritores, que ellos vayan construyendo aquello que van comprendiendo y demás, pero que se va sistematizando. Entonces, en el primer momento que es lo que sabemos, en donde recuperamos los saberes de los pequeños, aquí se muestra una situación real, no es ficticia, de una familia que viene de una población indígena y que emigra a la ciudad, emigra a la ciudad porque su papá logra tener un empleo como albañil y su mamá como una persona que se dedica a hacer el aseo en las casas. En razón a eso, los pequeños acuden a la escuela y obviamente empiezan a tener una situación de exclusión por el asunto del origen y de la lengua que hablan. A partir de ahí se genera, porque los proyectos son detonadores para nosotros los maestros, de tocar una situación real. Bueno, pero cómo vamos a trabajar esto, qué es lo que vamos a desarrollar y demás. En modelos anteriores, lo que ponderaba para el centro de la planeación del maestro era el contenido, acá es a la inversa, es recuperar elementos reales, llámese problemáticas, llámese necesidades, llámese situaciones, es decir, en mi aula multigrado tengo de primero a sexto grado, pero no todos los niños tienen las mismas condiciones, es decir, no han generado todos los conocimientos que debieran de tener. En ese sentido, es que se pretende reconocer que se va a enfocar a dar situaciones a esa problemática que se está planteando y a situaciones reales que nos enfrentamos en el aula y sobre todo enfatizar que eso que conocen los pequeños tiene que transitar a un conocimiento disciplinar. Bueno, pero cómo le haremos a este asunto de esta situación de la discriminación, la invisibilización de los pueblos originarios en un contexto que ha sido muy renuente a darle el justo reconocimiento entre los saberes locales y ese saber científico como único valor absoluto. Y entonces, bueno, otro de los elementos importantes en estos proyectos es la construcción colectiva. Por ejemplo, situémonos en la etapa de la pandemia o incluso aquí, nosotros somos una sociedad multigrado, diversa, no estamos sentados por edades ni por gustos, un aula multigrado es así, aprende desde lo que aprendemos. En la pandemia, cuando nos quedamos en casa, teníamos a los niños de primer grado en una habitación, a los de la secundaria en la cocina probablemente y así se va aprendiendo, justo en este momento es algo que se va desarrollando porque se hace una construcción colectiva, pero sí se plantea cómo se va a llevar a cabo, qué es lo que quieren, qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que vamos a indagar. Además, estos proyectos no son acabados, no es decir, acabamos y continuamos con otra historia, sino esto nos permite poder vincular con otros campos, pero cómo, quién decide eso, el maestro, a partir de su situación contextual en donde labore, porque esto se contempla en una asamblea, es decir, el centro de la nueva escuela mexicana son los niños, las niñas y los adolescentes y en el aula se le da voz de cómo es que quieren ellos trabajar. Esta técnica se plantea en un referente de Libros Sin Recetas a Elsie Rowell y Valeria Rebolledo Angulo con las estrategias didácticas para escuelas multigrado, que es sumamente importante. Bueno, aquí viene ese tránsito disciplinar entre lo que saben con esto que van a aprender y entonces nuevamente me sitúo en el contexto de que yo laboro en una escuela unitaria donde a veces no hay internet y ustedes podrán decir bueno y entonces por qué en los libros de texto se agregan ligas para accesarlas a ellas, pero es muy claro en la parte de arriba dice, si en tu escuela cuentas con internet puedes accesar a esto, pero si no cuentas con ello tienes otras herramientas como es recuperar información en el libro de saberes disciplinares, múltiples lenguajes, bibliotecas de aulas, escolares, públicas u otras fuentes porque nuestros contextos por lo regular nada más son los libros de texto gratuito y algunos libros de rincón que tenemos en nuestras escuelas. por otro lado también este es el momento porque no todos los contextos son iguales en algunos se pueden generar visitas a museos salir a otros lugares pero todo depende del contexto de la escuela donde se ubique y bueno finalmente es transitar de esos saberes que tienen los pequeños a lo conceptual como es el asunto específicamente del proyecto que yo desarrollo la lengua que es, que significa de pronto se cree que es un dialecto una variante de lengua a qué se refiere la diversidad lingüística cuando hablamos de ella a qué nos estamos refiriendo las experiencias orales y escritas con raíces en lenguas originarias se definen cómo y entonces se va transitando a esta otra parte adelante bueno aquí continuando con esta parte es muy fundamental yo si seguimos pensando o si se sigue pensando desde allá que en estos libros de texto gratuito van a encontrar bloques y les van a decir tienes una semana para terminar este proyecto y entonces si hacemos la suma de los proyectos que están puestos por ejemplo en el de proyectos escolares cuarto grado son 25 proyectos si yo los veo desde esa mirada voy a decir que son muchos pero en esta autonomía profesional de los profesores y del plan analítico que se ha desarrollado en los consejos técnicos escolares yo puedo tomar decisiones en razón al contexto que yo tengo y puedo vincular los campos por ejemplo en este que yo trabajo sobre el reconocimiento de las lenguas originarias y la interculturalidad yo puedo hacer una vinculación con el proyecto del libro de proyectos comunitarios valga la redundancia porque ahí se trabaja la naturaleza de un bordado y entonces yo rescato cómo es que los pueblos originarios van haciendo ese tejido como el que traigo en mi blusa y hay saberes tan importantes en los pueblos originarios para desarrollar el pensamiento matemático a partir del bordado del conteo y se desarrollan elementos conceptuales que vienen en los planes sintéticos como es las figuras geométricas la simetría pero hay aquí algo que había quedado en deuda que todos estos saberes se han reproducido solamente en la transmisión oral se necesitan sistematizar y recuperar y justo en estos libros de texto es un pretexto fabuloso para poder ir sistematizando todos esos conocimientos por supuesto que los maestros que estamos frente a grupos sabemos que nuestros niños no son homogéneos y si hay una característica específica pues no necesariamente lo trabajo por proyecto atiendo esa especificidad que me demanda mi contexto y mi aula pero también puedo transitar no sólo aludiendo a un campo formativo sino a todos los campos formativos yo aquí por ejemplo lo hice en el caso de la fase de los proyectos comunitarios en esta fase con el campo de lenguajes de saberes pensamiento científico ética naturaleza y sociedad del humano y lo comunitario por ejemplo en el proyecto uno así eran las familias de mi comunidad y recuperan como es que antes hablaban lenguas indígenas y se remiten a decir que las lenguas más predominantes es el náhuatl el solcil el tojolabal y demás la naturaleza de un bordado celebremos la diversidad cultural de México nuestras diferencias nos hacen iguales ante la ley aquí yo si ustedes notan en mi autonomía recupero dos proyectos porque se integran porque fortalecen cuando hay una discriminación en algún espacio porque yo hablo lengua indígena y ustedes no pues un poco se retribuye este asunto de la igualdad en torno a la ley de los pueblos indígenas conocer el lugar donde vivo y se va desarrollando pero si yo me encontrara con que un proyecto no se vincula con lo que yo quiero trabajar creo que nosotros yo confío en mis colegas que nos recurrimos al plan sintético y recuperamos uno y podemos hacer ese codiseño particular en el contexto en donde estamos trabajando para eso sirven los planes sintéticos y bueno todo este proyecto tiene que ver con un ir y venir yo les decía que no es algo acabado es un proceso dialéctico en el que voy y regreso las veces que sean necesarias con la finalidad de que yo no puedo seguir dando un tema pensando que me están entendiendo mis alumnos sino que lo que se pretende es que se reflexione y se comprenda y por eso justo es que puedo regresar a los momentos que sean necesarios con la finalidad de ir revisando y valorar las áreas de mejora esto es recibir retroalimentación que está fundamentado en el plan de estudios en cuanto a la evaluación formativa en la página 81 además aunque en este momento se centra como lo más pequeñito lo más reducido en el texto del proyecto es donde los pequeños empiezan a actuar a construir lo que ellos diseñaron en su plan de acción en este caso es un libro artesanal ellos empiezan a recuperar a hacer gráficas como ellos lo quieran elaborar en torno a todos los elementos que han estado recuperando y entonces estos proyectos tienen que ver en torno a lograr el propósito del proyecto que está centrado justo con el contenido disciplinar que nosotros estamos desarrollando y bueno nuevamente a pesar de que esto se va construyendo yo les mencionaba que en todo momento nosotros le vamos dando voz a los pequeños para que ellos tengan esa autonomía de decir saben que no puedo en esto por ejemplo pararse en este espacio muchos pueden decir está nerviosa o lo que sea y nosotros trabajamos con los pequeños justo para poder enfrentarse espacios en donde puedan confluir y mencionar ante un público aquello que van aprendiendo y entonces ahí justo se van identificando los avances y las dificultades del proceso van reflexionando su desarrollo y bueno nuevamente esto lo enmarco en que la evaluación está presente ahí ahora ya hicimos el producto y es el momento de presentarlo de exponerlo de que los otros digan qué fortalezas puede tener ese trabajo pero los de acá los que estamos exponiendo tomamos esas reflexiones para irlas reorientando y retroalimentando esas participaciones para que nosotros podamos al final al revisar la experiencia nuevamente regresamos al aula y decir a ver qué áreas de oportunidad tiene este proyecto se queda ahí se acaba se encarpeta le damos punto final o qué es lo que sucede y justo se trata de desarrollar ese vínculo del desarrollo del proyecto con el componente socioemocional cómo se sintieron cómo se sienten no sé ese momento importante de reflexionar en torno a que de pronto hay veces creemos que aquellos que hablan una lengua indígena pues son menos pero a lo mejor cuando terminaron el proyecto resulta que recuperan que es algo relevante que es importante que nuestras casas no únicamente se representa a partir del lenguaje sino de la cultura de cómo nos vestimos de que seguramente en nuestras casas hay un molcajete o que el día de muertos ponemos un altar y que eso tiene que ver con la diversidad cultural por ejemplo además es imaginar escenarios de aplicación de lo vivido no se queda ahí puedo yo transpolar ese espacio escolar y decir creo que este proyecto me da para más y poderlo llevar a otro espacio y finalmente reflexionar nuevamente con eso que se trabajó entonces yo les quiero decir que ahorita ya se les presentó un proyecto acabado pero que fue producto de un proceso de formación de revisión y que yo quiero aprovechar este espacio para agradecer al equipo de materiales educativos especialmente me tocó trabajar con la maestra Juanita que bueno me apoyó demasiado y yo quiero agradecer pues el espacio que me hayan dado para venir y compartir el proyecto que yo desarrollé entonces bueno Zunti Di Hamadí Juadá que es muchas gracias maestra Leti por este espacio gracias gracias maestra Arely grandes recuerdos me acaba de traer de cuando fui maestra multigrado es interesantísima esa experiencia ahora vamos a escuchar al maestro Ángel Díaz al doctor Ángel Díaz Barriga muchas gracias muchas gracias maestra padres de familia madres de familia personas que están aquí personas que nos están escuchando en radio me da mucho gusto volver a estar con ustedes yo quisiera insistir en pequeños detalles ya que las compañeras maestras realmente han hecho una excelente presentación sobre el tema de los proyectos pero yo quisiera decir que lo que estamos buscando es transformar la educación y transformar la educación implica transformar el plan de estudios implica vincular la escuela con la comunidad territorio y que una nueva familia de libros de texto que acompaña a los estudiantes no podemos ver nada más los libros de texto esto es lo que quiero decir si no entendemos estos cambios que se están haciendo difícilmente lo vamos a poder hacer este la principal transformación del plan de estudios desde una perspectiva pedagógica es establecer que los estudiantes desarrollen aprendizajes significativos fíjense por favor en las palabras desarrollen y aprendizajes significativos no que adquieran los estudiantes no los adquieren los tienen que ir construyendo este y que los hagan desde donde viven creo que algo las maestras nos han mostrado mucho eso desde su experiencia desde donde viven este es un principio fundamental de la didáctica yo diría que es un principio que tiene más de un siglo y que lamentablemente en la escuela no se aplica también diría hoy que muchos países se están volteando a este principio en el caso mexicano estamos encontrando nuestra forma de hacerlo el aprendizaje que esté cercano a la vida de los estudiantes es el aprendizaje más significativo y más profundo no se trata de cantidad de memoria ese es un poco el problema que tenemos en el país no se trata de cantidad de memoria no se trata de cantidad de preguntas que puedan responder se trata de qué aprendizajes puede el sujeto ir teniendo para su vida los maestros tuvieron durante todo este año los programas sintéticos y los programas sintéticos establecían contenidos o sea yo entiendo que las familias se estén preguntando oigan y dónde está lo que mi niño tiene que aprender lo que su niño tiene que aprender no está propiamente en el libro de texto este es un gran cambio el libro de texto antes era el libro de la lección vamos a la lección uno pasamos a la dos a la tres hoy el libro de texto no es libro de lecciones es libro que busca vincularse con la vida del estudiante de apoyo nada más al trabajo docente hay otro tema dicen es que no hay matemáticas no lo puedo leer porque es demasiado pero los maestros aquí tuvieron en el campo formativo de saberes y pensamiento científico nada más estudio de los números y miren todo lo que viene para tercero de primaria y todo lo que viene en el campo formativo perdón en la fase para cuarto de primaria esto es no es que no existan las matemáticas es que las matemáticas están presentadas en torno a la vida del niño y esto esto es lo importante a tener entonces bueno ya enfatizaron mucho esto que se trabaja en función de ejes y articuladores y de campos formativos quise de alguna manera ir colocando que en algunos campos formativos hacen mayor énfasis en alguna disciplina no lo voy a leer ahorita pero no es que las disciplinas no estén lo que pasa es que le dimos vuelta al plan de estudios en vez de que la disciplina sea lo que aparece lo que aparece es el problema de la vida y desde el problema de la vida cotidiana se trata de ver cómo la disciplina se vincula hay otro tema que es muy importante o sea que se busca que en las actividades de aprendizaje durante la pandemia los padres los que viven con el niño los abuelos los tíos el adulto que vive con el niño se involucró entró a la escuela lo que no queremos es que se salga de la escuela queremos que se involucren y que de alguna manera le ayuden a sus hijos a buscar información a expresarla por medio de infografías a comentar a discutir a explicar a hacer propuestas van a estar acompañados por maestros o sea no estoy diciendo que los maestros no van a hacer nada van a estar acompañados por maestros pero queremos que los padres de familia y este es un poco el sentido de este material este material del libro de texto que dice profundicemos que es un libro que es una sección para el maestro para que el maestro pueda en esa parte decir puedo yo trabajar este tema pero también estos se me van QR códigos QR que le permitan si el padre de familia tiene internet si tiene internet no es obligatorio si tiene internet que le ayude al niño a profundizar que estamos buscando y vean la gran cosa padres de familia vean la gran cosa que estamos intentando lograr que el niño vea que no hay una fuente de información que hay muchas fuentes de información el libro es un elemento el libro de nuestros saberes es otro elemento pero hay lo que sabe la comunidad es otro elemento pero hay muchas otras fuentes de información y eso un poco lo estamos preparando para la vida adulta ya dijeron las fases y momentos es indagar es imágenes que ayuden de alguna manera a ser atractivo el trabajo no me quiero entretener en esto es buscar el libro de nuestros saberes es ver cómo trabajamos el escenario del aula y qué es lo que estamos buscando que ustedes también padres y madres por favor lean el libro nuestros saberes el libro nuestros saberes no es solamente para los niños es un libro para la familia es un libro que va a acompañar el trabajo del niño va a ayudar en el proyecto va a ayudar a que el niño tenga más información la siguiente ya lo dije vamos a pasar a la siguiente ya también esto lo dije vamos a pasar a la siguiente y de alguna manera lo que estamos aquí está invertida un poco pero bueno lo que estamos buscando es que el niño frente a la pregunta qué acciones se pueden hacer para cuidar nuestro sistema digestivo ahorita lo voy a trabajar por eso digo que viene está invertida el niño pueda dar respuestas no estamos pidiéndole al niño que no responda pero que responda desde su saber la siguiente por favor miren la aventura de la comida a través del cuerpo la aventura de la comida a través del cuerpo está vinculando parte de ciencia parte de biología parte de química parte de matemáticas y esto es importante que se vea o sea qué es lo que se está buscando es que a través de la comida y de estar diciendo a ver porciones de comida se le piden al niño solamente dos cosas que pueda llevar de su hogar además de pequeños fragmentos de comida que pueda llevar algo de alcohol y si no el maestro lo proporcionará y tantito vinagre esto es lo que se le pide porque se le va a pedir que haga algunos ejercicios de experimentación experimentación de aula no experimentación de laboratorio pero experimentación que le va a ir ayudando al niño a decir lo que yo observo es lo que yo tengo que describir lo estamos preparando para el área de ciencias y lo estamos preparando para el área de matemáticas al mismo tiempo y entonces aquí se le está indicando que agua o clara de huevo le vaya colocando sea aceite perdón sea vinagre sea agua etcétera y vaya observando espere 10 minutos que vaya diciendo este que efecto va observando en estos alimentos de suerte que de alguna manera pueda él posteriormente esta parte es muy interesante cuánto tiempo tarda en la digestión de un vaso de leche de X comida cuánto tiempo tarda esa digestión ahí salen muchos ejercicios salen muchos ejercicios de que le piden que se le puede pedir al niño por una parte que identifique qué elementos o qué qué alimentos contienen determinado tipo de almidón o determinado tipo de proteína o de grasa etcétera pero por otra parte se le está pidiendo que haga un cálculo de tiempos de suerte que él diga si yo estoy ingiriendo tal cosa eso mi digestión está durando tanto tiempo o sea ya ahí hay una experiencia matemática además de la que nos estaban narrando de la capacidad de determinar volúmenes la siguiente por favor esto es interesantísimo que se le pida al niño en una hojita que describa los alimentos que va ingiriendo en la semana que haga su lista no lo va a hacer todo el año por supuesto pero que haga su lista de qué alimentos ingiere él o qué alimentos ingieren en su familia y que vaya de alguna manera y fíjense que eso lo lleva totalmente al tema de matemáticas cuánto cuestan estos alimentos lo lleva al tema de salud qué significa para la salud qué significa tener exceso de algún alimento y tener ausencia de otro tipo de alimento cuánto tiempo tarda la digestión según el consumo que se haga cuánto tiempo tarda la digestión del alimento que se está haciendo lo que quiero enfatizar es esto es realidad del niño esto no es un invento es realidad del niño lo que la escuela está tratando de acercar papás mamás lo que la escuela está tratando de acercar es la escuela a la casa la escuela a la vida del niño y que desde la vida del niño se empiece a construir que es complicado o que es más difícil porque nos educaron de otra manera sí pero esto es un poco lo que se está buscando la siguiente pero además este es un pequeño ejercicio lo saqué de otro proyecto de aula pero no importa porque los maestros así podrían mezclar sus proyectos de aula donde le piden que construya un pequeño carrito con cartón aquí le piden que tome centímetros de un popote no me voy a detener mucho en él pero que coloque un globo y que después en el patio de la escuela en donde quiera él vaya dividiendo no se alcanza a ver muy bien la lámina pero aquí puede dividir en cestos puede dividir en cuartos puede colocar los carritos de suyo y de sus compañeros en cada una de las digamos en cada una de las líneas que trabaje y que infle su globito que es el globito que está acá y que de alguna manera vaya midiendo cuántos cuartos quintas o sextos el carrito va recorriendo a mí me parece que es una manera de acercarlo a las fracciones muy distinta a la que tenemos no digo que sea la mejor digo muy distinta y digo que también es una forma también de ir aprendiendo a enseñar las matemáticas de manera lúdica y eso es muy importante para que el niño también dependiendo de su edad pero que vaya disfrutando de la escuela la siguiente por favor entonces ya aquí tiene una descripción pero esto lo va a llevar inmediatamente a empezar a estudiar fracciones o sea de aquí va a pasar o yo lo podría pasar voy a decir yo lo podría pasar al estudio de fracciones la siguiente por favor y ustedes vayan viendo cómo las fracciones se van representando de distinta manera en el libro de nuestros saberes quiero decir matemáticas está pero está de otra forma y está buscando que el niño se apropie de las matemáticas está buscando luchar contra algo cuál es la materia que más rechazan los alumnos a lo largo de su vida las matemáticas en PISA nos ha ido muy mal ¿en dónde? en matemáticas o sea ¿qué estamos buscando? estamos buscando otro acercamiento al conocimiento de las matemáticas pero desde la vida desde lo que para el alumno es significativo la siguiente por favor entonces ¿qué buscamos? buscamos que niñas y niños vayan contentos a la escuela esa es una de nuestras primeras metas que esta se convierta en espacio de aprendizaje y de convivencia que estudien desde los problemas que están en su entorno por eso aquí que han hablado de diversidad nuestras compañeras maestras pues la diversidad va a ser lo que caracterice la escuela mexicana y que desarrollen aprendizajes significativos gracias muchas gracias doctor bien si les parece pasamos a las preguntas gracias por Adrián Jiménez buenas tardes secretaria maestras maestro preguntarle el día de hoy mexicanos primero emite un comunicado donde hace varios señalamientos a raíz de la publicación de los libros de texto gratuitos en internet entre ellos dice que romper la continuidad pedagógica sin una capacitación docente y una orientación adecuada a las comunidades escolares es un esfuerzo irresponsable e incompleto además entre otras consideraciones también dice que hay un cambio abrupto para quienes para los alumnos de segundo en adelante toda vez que pues van a cambiar de modelo educativo y me gustaría preguntarle porque ahí señalan que se viola el derecho de niñas y niños a que la educación que reciben sea progresiva continua y aditiva y además contraviene el acuerdo propio de la SEP que dice que el plan de estudios iniciará con la generación de estudiantes que le corresponde cursar el primer grado de preescolar el primer grado de primaria y el primer grado de secundaria preguntarle cuáles son los sustentos para que este propio acuerdo de la SEP no se contradiga y si se está violando como señala mexicanos primero el derecho a que los niños no cambien de manera abrupta de un modelo educativo a otro y brevemente si nos puede actualizar la situación de los estados de las entidades que han condicionado la distribución de libros de texto gratuitos a que no haya ningún impedimento ningún proceso jurídico o legal se suma el día de hoy Querétaro tenemos entendido y si nos pudiera decir cuáles son las entidades que están en este estatus gracias Yo pienso que en algún momento hay que decir a mexicanos primero que capacitación es una agresión contra profesionales cuando ustedes ven que en el seguro social se diga se capacita a los médicos en cardiología o sea los maestros como todos los profesionistas primero tienen y tenemos formación y tenemos que defenderla creo que los maestros aquí han mostrado las maestras aquí han mostrado que poseemos formación y que de alguna manera la otra cuestión que habría que trabajar es el trabajo por proyectos se hace en México desde hace muchos años no estamos inventando el hilo negro y la tercera cuestión también leemos o sea también los maestros leemos y si hay un proyecto de formación docente porque si lo hay pero este de actualización docente pero este yo pienso que no podemos seguir hablando de que capacitamos a profesionistas me parece que es importante que cada quien se vaya formando su propio punto de vista y que diga lo que consideran aquí hemos tratado de explicar a lo largo de estos días cómo está la propuesta pedagógica para transformar la educación en México una propuesta pedagógica que se va a hacer una educación humanista y científica para todas y todos lo seguiremos trabajando y más allá de si falta alguna cosa o falta otra vamos a conocer todo el proyecto los maestros y las maestras lo han estado trabajando durante todo el año escolar pasado en los consejos técnicos ha habido un avance se va desarrollando tendrán la siguiente semana para poder seguir trabajando esto y no sólo eso la práctica cotidiana la práctica diaria cómo embonas la situación de tus alumnos que te corresponden en este ciclo escolar a sus necesidades ya el maestro Díaz Barriga decía exactamente cuáles son nuestros objetivos y seguimos insistiendo uno de los principales objetivos de este proyecto educativo es que las niñas los niños y los adolescentes vayan a la escuela y encuentren un espacio agradable de aprendizaje significativo y que logren en esos espacios encontrar momentos de gran felicidad en el caso de los estados fueron varios los estados que durante la corona de dieron la posibilidad de que hasta que se resolviera lo jurídico ellos tomaban una determinación y yo los mencioné el otro día el caso de Aguascalientes Querétaro, Guanajuato Chihuahua no estuvo presente Coahuila se abstuvo pero sin embargo vamos a esperar se siguen todos los procesos a la brevedad estarán ya los acuerdos secretariales que resolverán algunas de las dudas y los programas sintéticos no habrá ningún problema para que los libros de texto puedan ser utilizados por las niñas los niños y los adolescentes en el siguiente ciclo escolar Miguel Ricauz Miguel Ricauz ¿Entonces no se viola el derecho que ellos están señalando a que la educación sea progresiva al hacer este salto y este cambio de modelo educativo? No Miguel Ricauz Perdón, bueno saludos muchas gracias secretaria funcionarios maestras saludamos al presidente Andrés Manuel López Obrador me llamo Miguel Ángel Ricauz mi canal es Miki Noticias en YouTube una pequeña pausa rápida me conmovieron maestras felicidades felicidades por estar aquí porque les aceptaron sus proyectos y si me permiten también agradecer y felicitar a las maestras que han atendido a mis hijos me hicieron recordarlas mucho y a todas las maestras que han participado con mis hijos en sus escuelas las felicito mucho también rápidamente secretaria en el tema de luces cámara equidad de género quisiera preguntarle si la finalidad es que los niños tengan conciencia de cómo se realiza un programa de televisión o estar frente a una cámara porque pues al realizar un programa así o un pequeño video así tiene sus complicaciones tiene sus tomas tiene sus perfeccionamientos y los niños de alguna manera se dan cuenta de ciertas consecuencias de grabar o también si se les van a enseñar acerca de las fake news o los niños pretenden ser un poquito más dominantes en redes sociales y pues también si cómo se le puede hacer llegar esto a los padres de familia de las escuelas y de los estados que no van a querer participar en la entrega de libros de texto ya que pues habemos padres de familia que si queremos los libros de texto y pues no nos gustaría no nos gustaría que se nos sean limitados por la intención politiquera de algún gobernante si cómo cómo los padres podrían tener estos estos conocimientos o adquirirlos mediante algún este programa de gobierno o cómo pretenden que esos padres de familia que si quieren los libros sí los obtengan muchas gracias respecto a la primera pregunta que se plantea la idea del proyecto es generar conciencia de las situaciones que se viven en las realidades de las y los alumnos se busca hacer de una manera atractiva el abordaje de este proyecto que es desde la participación en un video en el que no nada más van a participar alumnas y alumnos se comentaba y yo lo mencionaba hay espacios donde probablemente no se va a poder hacer uso de algún dispositivo para grabar se puede hacer una puesta en escena se puede hacer un festival y todas esas opciones están dentro del libro de quién depende la forma en la cómo se abordan estos contenidos de las y los docentes porque hacen ejercicio de su autonomía curricular y profesional en ese sentido la idea no es que sean expertos haciendo videos sino que se involucren de manera activa y participativa en una cuestión que involucra a la sociedad ciertamente puede haber ciertos efectos pero se plantea dentro del proyecto que ellos elaboren y volvemos a este proceso en el cual escriben redacten un permiso para que sus tutores madres o padres de familia autoricen que ellas o ellos participen en el video si no lo desean incluso pueden sumarse los familiares para participar en este video la idea es hacer evidente que el trabajo conjunto da mejores resultados gracias y todo depende también de las características de la zona de la escuela del mismo grupo habrá grupos donde haya más condiciones de desarrollar este tipo de proyectos o combinarlo con algún otro proyecto yo aquí quisiera poner mucho énfasis algo que dijo Díaz Barriga y es el tema de cuántos proyectos tiene que hacer el maestro y la maestra para poder decir he cumplido con mis objetivos en el programa sintético se dice cuáles son los conocimientos mínimos que requerimos que los alumnos tengan al terminar en este caso cuarto grado si yo pude coordinar diez proyectos a lo largo del año en el aula hice tres coordinados con escolares y comunitarios y eso me permitió desarrollar los conocimientos y las habilidades necesarias está bien lo importante es cómo la adquisición del conocimiento y la forma en como lo adquirieron los alumnos es lo más importante maestras maestros no se preocupen en cuanto a es que son muchos que vamos a hacer vamos a utilizar los que sean necesarios para que logremos nuestros objetivos de acuerdo a lo que nos haya planteado el programa de ético y aquí es importante saber que si nos ponen la página de la Conalitec ya lo habíamos dicho la semana pasada pero aquí en esta página están todos los libros de de esta propuesta pedagógica ahí los pueden revisar los pueden ver los pueden ojar es importante que los vean los revisen los conozcan se adueñen de ellos los disfruten la verdad es que vale la pena dar un paseo por todos por toda esta propuesta y por todos estos libros y de la situación en los Estados vamos a esperar un poco seguramente el interés superior de niñas niños y adolescentes va a prevalecer vamos a esperar un poco todavía estamos en días para poder encontrar que el mejor camino para que todos los niños y las niñas cuenten con sus con sus libros cuando inicie en clases el 28 de agosto y por último si me permiten hacer un comentario por la experiencia de la maestra Arely que tiene que ver con las escuelas multigrado es algo que a veces se dice pero miren el total de primarias solo de primarias no hablo preescolar secundario de primarias en el en el país si son 95 mil 855 en todo el país escuelas multigrado tenemos 48 mil 232 estamos hablando de que representan casi el 50% esa es la realidad de nuestro país y a esa realidad es que estamos ajustando nuestra propuesta educativa de esas escuelas multigrado unitarias así como el caso de la maestra Arely que ella sola es directora maestra de primero a sexto tenemos 11 mil 427 en eso estamos pensando en la diversidad en la multiculturalidad de este hermoso país que tenemos que reconocer que no todo es una situación urbana entonces para eso también es una respuesta esta propuesta educativa muchísimas gracias nos vemos mañana buena tarde gracias